Una vez más, la provincia de Santa Fe es escenario de episodios violentos, episodios que realmente llaman la atención por salir de la normalidad. En este caso fue el jefe de la Policía Federal en nuestra provincia, de apellido Valdés, quien fue baleado en plena autopista Rosario, Buenos Aires, mientras se dirigía con su vehículo a la altura de la localidad de Figuera. Fue interceptado por una camioneta, tres personas encapuchadas bajaron y le dispararon a quemarropa. Hoy habló Valdés desde su internación, porque milagrosamente zafó, a pesar de recibir dos impactos de bala, y contó que tanto él como su acompañante, una mujer policía, realizaron por lo menos 20 disparos en defensa ante esa situación. Un episodio cinematográfico que se vivió en nuestra provincia, a pocos kilómetros aquí de nuestra cotidianeidad. Un episodio que, si bien es sorprendente, ya no lo es tanto, digo, ¿no? Porque no es, obviamente, la primera vez que tenemos que hablar de este tipo de situaciones de violencia en nuestra provincia, donde además se sospecha algún tipo de vínculo con el narcotráfico o con intereses vinculados a esa actividad, porque bien vale repasar que este comisario ingresó en el mes de mayo a ocupar el cargo como jefe de la Policía Federal Provincial o de Santa Fe, y fue justamente en reemplazo de quienes estaban, o de quienes fueron separados del cargo por estar vinculados al narcotráfico. Narcotráfico que también mandó a la cárcel en su momento al jefe de la Policía Provincial, hablamos de Tognoli, vinculación con el narcotráfico que hoy lo tiene procesado y detenido Alejandro Drueta, el ex jefe de drogas peligrosas de la región sur de nuestra provincia, que operaba justamente, que trabajaba aquí en Venado Tuerto, y que está sospechado de estar vinculado a organizaciones que vendían estupefacientes. Digo, ¿cómo estos espirales de violencia tienen su correlato no solamente en el crimen organizado, en bandas como Los Monos, siendo la más emblemática, sino también cómo las fuerzas de seguridad terminan muchas veces estando vinculadas, y si bien todavía falta la investigación en torno a este caso, da la impresión que algo tiene que ver con toda esta situación. Situación de violencia que, por ejemplo, le costó en gran parte las elecciones al Frente Progresista, le costó a Antonio Bonfatti no poder ser electo y perder justamente contra el candidato peronista Omar Perotti, en gran parte por esto, por no poder controlar las situaciones de inseguridad vinculadas a la violencia, vinculadas a homicidios y al enfrentamiento de bandas. Esa es la realidad provincial, es la que sigue vigente, y la que tendrá que asumir de alguna manera Omar Perotti con su compromiso, además de campaña, cuando habló de paz y orden, de ver cómo logra reordenar un poco toda esta situación. Mientras tanto, en el territorio santafesino han pasado otras cosas. En las últimas horas, el gobernador Miguel Lifchi salió a hablar, dio una conferencia de prensa, donde culpó al gobierno nacional de la crítica situación económica, recordó los distintos aportes que se fueron eliminando, perdiendo en los últimos años, y cómo la provincia tuvo que hacerse cargo, al igual que los municipios y las comunas, con una situación compleja que toca atravesar en esta coyuntura de tanta crisis. Por eso, si bien el gobierno provincial ratificó la cláusula gatillo hasta fin de año, si bien va a ser frente a los aguinaldos, al menos ese es el compromiso, al igual que en los municipios y las comunas, la realidad es que de acá a diciembre, nadie puede garantizar que se pueda cumplir recientemente con los compromisos asumidos. Y mientras tanto, digo, menado tuerto, seguimos caminando esta transición, hoy hubo una nueva reunión de esta mesa, donde se sientan los que están por ingresar, con los que se están yendo, para tratar de mantener en orden este pasaje gubernamental, habrá que ver en definitiva cómo se sigue caminando de acá hasta diciembre, si aparece alguna otra diferencia, algún otro tema que separe al frente progresista del peronismo, por ahora en menado tuerto parece ser bastante pacífica esta transición, más allá de algunas discusiones que inevitablemente se produjeron en algún momento. Hoy, por ejemplo, se ratificó el contrato para avanzar con el Centro Cultural, un tema positivo, el Consejo lo aprobó, y seguramente en breve van a estar comenzando estas obras tan importantes para que este espacio cultural emblemático de la ciudad vuelva a ser utilizado. Hoy es 11 de septiembre, por supuesto hay que hacer referencia al Día del Maestro, a la labor docente, por eso vamos a tener la participación de Javier Delgado, el delegado seccional de ANSAFE, y también vamos a hablar de otro tema que causó gran impacto en la semana, que tiene que ver con la condena sufrida por una ex abogada de ANSES, de Venado Tuerto, justamente por una situación que denunció en su momento la ex jefa Paola Bravo, que también va a estar en este programa. Esto que es la cocina, para que la realidad no sea tan gruda y que comience así. No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir, la mentira de hoy borrará tal vez, la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede engañar la verdad, mi corazón vive y muere de amor y soledad. Mecan Ferretería, Mecan Bulonería, Mecan Herrajes, Mecan Servicio Técnico, Mecan, una empresa venadense con presencia local y regional. Mecan, 12 de octubre 626, teléfono 43-2500, Venado Tuerto. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Chepochi Viena Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar. Toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico. Provincia de Santa Fe. Más información. Más participación. Más comunicación. Más democracia. Muy bien, segundo bloque del programa. La voy a saludar a nuestra primera invitada, en este caso, que es la diputada electa, Paola Bravo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Juan. ¿Cómo vas? Bien. Bien. Bueno, diputada, pero en este caso te convocamos por otro tema. Ya vamos a hablar también de la cuestión política, inevitablemente. Pero en este caso lo que causó gran impacto fue esta condena, ¿no? Contra la abogada que desempeñaba funciones en ANSES durante tu gestión y que, bueno, a partir de una denuncia tuya llegó a esta instancia, de tener una condena justamente por realizar actividades incompatibles con su función, que era cobrarles a los jubilados o a quienes gestionaban en realidad las jubilaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, nos remontamos por allá, por el 2012, que es cuando yo empecé a ejercer mi función como jefa de ANSES. Bueno, la cuestión fue de que, lo cuento para que nos orientemos, cuando yo estaba, cuando vengo a Venado Tuerto, porque recordemos que yo vivía en la ciudad de Rosario, ya con el cargo avisé en un almuerzo familiar de que venía de vuelta a Venado, de que tenía un lugar en el organismo en el ANSES y ahí fue cuando mi mamá, mi propia madre, me dice que ahí la habían jubilado cobrándole tres saberes, pero que ella había pagado dos. Entonces yo, ante mi sorpresa, le dije, no, seguramente vos contrataste a un profesional para que ejerza, porque eso es totalmente legítimo, uno contratar a un profesional, ya sea abogado o gestor, que esté matriculado en el ANSES. Pero no era el caso, sino que era que ella había ido al ANSES y le había pagado a una abogada que trabajaba en el ANSES. Bueno, yo entro con esto de que me quedó en la cabeza. Conociendo esa situación, digamos. Claro, conociendo esa situación. Por lo menos la antecedente de tu madre, no sabía si era común, pero por lo menos que un caso había ocurrido. Exactamente. Entonces, bueno, empiezo a prestar atención y, bueno, ante mi sorpresa, lamentablemente era verdad, se veía, lamentablemente, con mucha impunidad como la gente hacía cola, digamos, para ubicarnos, el ANSES tiene una entrada principal. A la izquierda había el despacho que era de esta persona, de la abogada de la UDAI, y tenía dos puertas y en una de las puertas había largas colas todos los días donde pedían hablar con la abogada para que le hagan los trámites. Ante mi sorpresa, bueno, obviamente que empiezo a interpelar a las personas que estaban en esa fila para ver qué pasaba. Recordemos dos cosas. Una, que la abogada del ANSES no puede tener contacto con los futuros beneficiarios por una cuestión de imparcialidad. Es la que decide si una persona va a jubilarse o no. Ese es el primer punto. Y segundo, el hecho de que, ¿por qué lo hacía ella al trámite sabiendo que no se, ella solamente resuelve? Y bueno, ante mi sorpresa también es que empecé a preguntar a la gente de ahí y sí, efectivamente, muchos le iban a pagar, otros empezaban el trámite y demás. Y bueno, ahí empecé con la investigación más en profundidad. Y bueno, hice, recopilé todas las pruebas y los llevé a lo que es el Departamento Penal de ANSES. Dentro del organismo, la cuestión administrativa, digamos. Exactamente. Cuando vos sos un empleado público lo primero que tenés que hacer es agotar la vida administrativa y era lo que me competía a mí como jefa de UDAI tratar de que todo eso lo resuelva administrativamente y así se hizo. Tuvo un año sin asistir al organismo, sin goce de sueldo. Le favoreció su edad porque al año y medio se jubiló. Entonces como que no necesitaba ir a la ANSES. Y bueno, y esto lo que hace más repercusión que estuve hablando en los medios con tus compañeros y demás y también en la región, en Rosario y demás porque siempre estamos acostumbrados que las sanciones se hacen administrativamente. Nunca se pasa al ámbito judicial. Y en este caso sí se siguió, un fiscal que siguió esto y cerró lo que se llama el círculo donde hay un delito penal donde no se puede hacer esto. ella cobraba, para que se entienda, ella era empleada de ANSES cobrando todo por su trabajo y por su labor un sueldo todos los meses y ella por otro lado cobraba a los futuros jubilados y pensionados dos o tres saberes. Esto es lo que radica la denuncia. ¿Pudiste investigar una dimensión aproximadamente de cuántos casos atendía por mes esta mujer? Digamos, para tener una referencia. Mirá, como casos, como saberlo ofrecientemente, no. Lo que sí puedo decir es cuánta gente se... Yo veía siempre en la puerta de su despacho y eran entre 10 y 15 personas. ¿Por día? Por día. Por día. Muchísima gente y muchísima gente que lo tomaba como natural, como normal. Y en esto, digamos, que haya accedido a la justicia penal, justicia federal penal, es una cuestión más que buena, digamos, por lo que es la justicia, aunque tenemos una parte que es la lentitud. Claro. Estamos hablando del 2013 y recién el lunes... ¿La denuncia penal cuándo se formalizó? La denuncia penal después del 2014, por ahí, 2015. El tema es que, bueno, yo el viernes pasado tuve que ir a declarar como testigo, porque, bueno, ya no era la que iniciaba la causa, sino el fiscal, el Estado, inicié la causa. Y, bueno, ahí me enteré, lamentablemente, que gente que había dado su testimonio en la parte administrativa estaban fallecidos. O sea, me dio mucha pena de que no pudieran lograr ver este resultado. Por eso digo que la importancia de todas las personas que dieron su testimonio, porque realmente tuvieron el coraje, tuvieron la valentía, pero también, y fundamentalmente, el compromiso para que esto no vuelva a pasar. Ahora, ¿estas cosas, digamos, suelen suceder, son habituales en la administración pública, en este tipo de organismos, o pensás que fue un hecho aislado, un caso puntual, digamos? Mirá, la verdad no lo sé, espero creer de que no sea algo habitual, o por lo menos que no nos acostumbremos como sociedad. Si uno quiere una sociedad más justa, estas cosas no deberían pasar. Y si tenemos conocimiento, bueno, actuar con responsabilidad y hacer lo que teníamos que hacer, como en su momento lo hice yo, y me acompañaron todos los, más de 15 testigos dieron su testimonio de que esto era así. ¿Quedaste conforme con la condena? ¿Te parece que estuvo bien? El fiscal había pedido cinco años, ¿no? Que sería prisión efectiva, en este caso son dos que quedan suspensos. Claro, en realidad lo que yo quedo conforme de que el círculo se haya cerrado, que no sé si la primera vez, pero no es habitual, como lo dije anteriormente, de que estas cosas lleguen a la justicia penal. Entonces, que haya llegado, que haya sentencia de que se diga de que es un delito condenable por la justicia, eso es lo que a mí me deja tranquila de que la investigación y todo lo que yo decía, y también cuando hablaba de la defensa de los jubilados y los pensionados, bueno, esto es lo que uno hacía, capaz que en silencio, pero con muchísimo respeto y responsabilidad lo llevé a cabo y bueno, y acá la justicia dio la razón. ¿Hay muchos casos de estas características? que se llegue a una sentencia, a una condena, o en realidad lo que llama la atención justamente, como decías, es que se cerró el círculo y que no es lo habitual. No es lo habitual, no es lo habitual, ahí me comentaban en el juzgado federal que bueno, obviamente que las causas abundan de lo que es droga y demás, y estos van quedando de lado, digamos, ya tenía una condena o en realidad es una sentencia administrativa, entonces después lo penal queda de lado. Me pareció bien que en esta instancia se haya logrado porque en realidad, lo vuelvo a repetir, es un delito penal, la persona cobra por su trabajo o cobraba por su trabajo todos los meses y encima le sacaba plata a los futuros jubilados y pensionados. Y además había una especie de tráfico de influencia porque se habla de que también salía más rápido la jubilación, ¿no? Bueno, eso era lo porque lo hacía. Ella decía, esto lo digo por los testimonios que decían las personas de que una jubilación que tarda aproximadamente seis meses, hablo del tiempo de mi gestión, yo hoy no lo sé, pero digo, en el tiempo de la gestión donde yo estuve tardaba entre seis y siete meses, ella lo podía sacar en tres meses, pero claro, yo en un principio creía de que era una trabajadora que se ponía la camiseta porque iba a trabajar los fines de semana, en realidad lo que estaba haciendo era adelantar los trámites para poder cobrar porque cobraba el beneficiario y cobraba ella. Qué bárbaro. Sí. ¿Tenés idea de que estas situaciones hoy sigan ocurriendo? ¿Tenés alguna denuncia? No sé si estás interiorizada sobre cómo está funcionando hoy ANSES. No, la verdad que no, 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 desconozco totalmente, sé que en la situación esta que me tocó atravesar, cuando uno empieza a hablar era de, era común, digamos, esto es lo que a mí me llamó la atención de que, de que todos sabían, ¿viste? Cuando empiezan a que, ah, sí, yo sabía, bueno, el saber, vuelvo a esto y vuelvo a agradecer a todos los, los testimonios porque tenés que tener coraje para, digamos, es un deber, ¿no? Vos sabías que hay un delito y lo tenés que declarar, pero el tema es que es una persona de venado, que acá nos conocimos todos, que te lo podés cruzar en el Supra, en el Centro y sin embargo, bueno, esto es lo que yo les hablaba, bueno, pero tratemos de, de que con este accionar no caigan en sus redes de más beneficiarios, jubilados, que tanto le hace falta, ¿no? Cuando los trámites son gratuitos. ¿Llegaste a la instancia a hablarlo personalmente con la abogada, digamos, cuando se hizo la investigación, cuando se hizo la denuncia administrativa, después la cuestión penal? Sí, lo hablé cuando estaba en funciones, directamente no lo hablé de que la estaba investigando, sino que le manifesté de por qué había tanta gente esperándola, ¿no? Porque eso era lo que llamaba la atención, lo cual, las respuestas fueron evasivas, pero lo que sí noté, un cambio de actitud, ya no era la gente, no se veía tanto, sino que la iba citando en distintos horarios y después me entero de que la citaba también en su casa particular, que también tenía un estudio jurídico. Eso me enteró, obviamente, por los testimonios. Entonces, ante este hecho de enterarme, seguí a fondo con la investigación porque lejos de ella estaba cambiar esa actitud. Paola, ¿sentís que salga a la luz esto, digamos, esta condena, este caso, como una reivindicación de tu paso por ANSES también? Digo, porque también no estuviste exenta de polémicas a veces, ¿no? Sí, obvio. Mirá, yo estuve siempre tranquila de mi trabajo, de cómo yo actué. Siempre lo dije, obviamente, que cuando uno hace muchas veces tiene equivocaciones o errores, pero porque uno hace, justamente. Y en este caso, sí, yo hacía y por eso te digo, yo estaba muy tranquila. Después lo que se diga, la gente que estuvo y me vio y me vio como se atendía gente y vio como llevábamos el ANSES a los barrios de la ciudad, a los pueblos, que todo un degaste, porque imagínate que es montar todo, llevarte la computadora y todo y atender gente fuera del ANSES que no se había hecho nunca. Eso era una cuestión de que, bueno, de que yo ya lo sabía, yo estaba tranquila con mi conciencia de que había tenido un buen trabajo, un buen desempeño y bueno, esto fue como una frutillita al postre. Digo, porque llamativamente en los últimos años ANSES se convirtió en también una plataforma de despegue político. En tu caso, el caso de Darío Llanó que te sucedió en el cargo, hoy concejal electo también, vos diputada electa. Sí, no lo hice yo. No, está bien, pero también tiene que ver con la visibilidad que te da el cargo, la función. Claro, yo traté de que en los cuatro años que estuve en el ANSES no mezclar, a ver, siempre lo aclaré desde un primer momento, la jefatura de ANSES es un cargo político. Yo asumía ese cargo representando al gobierno nacional de ese momento que era de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del cual me enorgullezco y ante eso lo que traté de hacer es mi función institucional, no que eso me sirva de plataforma para después otra cosa. La militancia política siempre la tuve e incluso paralelamente a eso también. Claro, sí, sí, por supuesto. Ya que esta te meto en la cuestión política, digo, estás a muy poquito tiempo ya de asumir, recuerdo cuando estuviste acá en el programa, recién pasaban las elecciones, ¿no? Todavía no se habían dado las elecciones nacionales con las PASO, bueno, con todo lo que ocurrió después también con la economía del país que parece que es otra realidad la que estamos atravesando hoy, digo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros esperanzados de que los resultados con la fórmula Fernández-Fernández estuvieran en ese resultado positivo, que estuvieron, no sé si me imaginábamos tanta diferencia, creo que nadie, la realidad, pero sí sabíamos de que íbamos a estar bien porque lo notábamos en la calle, digamos, era una fórmula que es una fórmula que expresa una esperanza de todos los argentinos y que ojalá de que el 27 de octubre se consagre ganadora y que después del 10 de diciembre esa esperanza se materialice, ¿no? Que no quede solamente en el deseo de estar mejor, sino que se materialice y yo seguramente que sí. Está claro que, bueno, si se repite el resultado, todo parece indicar que Alberto Fernández va a ser el presidente, pero, digo, sea quien sea el que gane, no le va a tocar una realidad sencilla, digo, ¿no? Un país con una economía realmente... Devastada. Devastada, digo, ¿no? Y sin soluciones mágicas ni a corto plazo acá, ¿no? Exacto, bueno, yo creo que en eso Alberto es muy sincero de decirlo desde el primer momento de que cuando se asume, obviamente que no es que las soluciones van a ser de un día para el otro, como vos dijiste, no van a ser mágicas tampoco, va a requerir un gran esfuerzo, pero creo que lo importante es tener en cuenta de que lo que uno quiere hacer es reactivar el mercado interno, que eso es lo que hoy está desplomado totalmente porque reactivar el mercado interno significa que la gente pueda tener más plata en el bolsillo y eso puede generar un círculo virtuoso del cual las empresas también puedan retener a sus empleados porque hay un montón de empresas que están echando los empleados sin quererlo, digamos, en el sentido de que le da lástima y que, bueno, pero tienen que achicar costos, bueno, y los impuestos que son altísimos y bueno, eso se debería también modificar y yo creo que de a poco unan con un crecimiento después creciendo el país sí se puede afrontar las deudas que tenemos con las distintas entidades financieras, ¿no? Sí, que habrá que renegociar, bueno, será otra distancia también esa, ¿no? Exacto, exacto. Y en lo provincial ¿cómo avanza en este tiempo de transición, digamos, antes de asumir tu banca? ¿Está el diálogo con el gobernador o con la gente cercana a Perotti al menos en este tiempo? Sí, obviamente que la reunión con el gobernador para que nos presente todo su equipo y demás ya quedamos de que lo íbamos a hacer después del 27 de octubre claro pero por supuesto que bueno la comunicación es constante la preocupación por supuesto de que lo había manifestado hace poco el hecho de que la provincia no ponga más empleados en planta permanente ¿por qué? porque todo tiene que ver con todo Santa Fe no está alejado de la realidad nacional y afrontar los sueldos de todos los empleados va a ser todo un tema entonces bueno apelamos a la buena predisposición del gobierno actual de que bueno que eso no suceda y bueno y tratar de que la transición sea lo más buena posible en sentidos económicos ¿no es cierto? Sí, políticamente viene bastante tranquila vamos a hacer alguna discusión algún cruce declaraciones inevitable en algún punto pero da la impresión que es bastante bien ¿no? Sí, sí, sí por lo menos los números y todo eso lo están presentando bueno nosotros tenemos una clara representación como es quien era el primero de la lista de diputados y bueno y él constantemente nos está hablando y nunca nos habla mal digamos si bien se muestran números algunos faltan pero lo que se ve claramente es una consecuencia de las políticas nacionales que por ahí eso se lo puede criticar de que de hecho se lo hemos criticado al socialismo por no ser una oposición fuerte porque hoy lo están moviendo en las cuentas como repercuten en la provincial ¿y cómo estás viendo este juego de nombres que se está dando digo no este es el juego de especulaciones porque bueno obviamente nuevo gobernador nuevo gobierno va a haber que cubrir cargos en la región digo están participando de charlas ustedes hay nombres ahí tirados en la mesa proponen nombres no no para nada me parece que es el gobernador el que tiene que elegir su equipo nosotros confiamos en él y él es el que tiene que elegir quién los va a acompañar porque bueno lo volvemos a decir más allá de lo nacional la provincia también tiene que ser una buena gestión así que confiamos en lo que él elija y por supuesto en el rol que a mí me va a tocar desempeñar como diputada provincial estaremos apoyando y yo creo que va a ser una cámara de diputados donde va a reinar o por lo menos es mi intención de que reine el consenso y el diálogo porque porque recordemos que es una cámara donde hay un gobernador peronista pero no la mayoría no es peronista entonces va a tener que reinar el diálogo si queremos una Santa Fe que salga a flote si uno te imagina trabajando cerca de quienes ocupen los cargos representativos de la región digo no es lo lógico digamos no exactamente si obvio yo igualmente más allá de que de que de que uno represente a toda Santa Fe mi vocación digamos va a ser trabajar en la ciudad en Venado Tuerto y por supuesto en el departamento ser parte de la renovación que necesita también el peronismo la renovación que siempre buscamos desde que empecé a militar por la que siempre pregonaron y ahora como que se da la fuerza un poco también bueno pero en esto de actuar y de andar te hago una comparación con el ANSES por supuesto que cuando entré en el ANSES también se creía de que no se iba a hacer nada que era muy joven y demás bueno ve a la clara de que no estuve ocupando una o calentando una silla como comúnmente se dice sino estuve trabajando y en esto también en esto se va a ver en la marcha y yo estoy segura de que por lo menos en lo que a mi me respecta es un compromiso que tengo con toda la ciudadanía y el rol de Freire ¿cuál crees que tiene que ser? digo porque desde municipios quienes son funcionarios cercanos a Freire lo levantan lo dirigen como una gran figura a ocupar un cargo relevante en el gobierno digo vos como lo ves esto ¿crees que justamente estaría bien o eso frenaría también la renovación de la cual hablabas? no, yo creo que es un gran referente de hecho tuvo 12 años en la ciudad se va sin sin haber caos en la ciudad así que me parece que es alguien a tener en cuenta indudablemente indudablemente hay que tenerlo en cuenta porque si bien esta elección lo perdió pero hubo elecciones que ganaron por el 70% y es él así que si bienvenido sea y más cuando se tenga compañeros dentro de la región para no quedar tan sola Paola muchas gracias no, gracias a vos muy bien vamos a una pausa y enseguida seguimos con más gracias ¡Suscríbete al canal! Pero desde que tengo cooperación seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. 35 años que marcaron nuestra evolución en el mercado eléctrico argentino. Lisandro Enrico, Senador Provincial. Departamento General López. Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto. Si el campo crece, crecemos todos. Anzafe General López. Los trabajadores somos mayoría, pero individualmente carecemos de poder. Por una participación masiva, nuestra fuerza radica en lo colectivo. Anzafe General López. ¡Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste! ¡Chekowski ni a la Express! ¡Jugá! ¡Sortea en el acto y listo! ¡Jugala en la red de agencias oficiales! Nuevo bloque de la cocina y ya tenemos a nuestro nuevo invitado. Decíamos en el comienzo, hoy se celebra el Día del Maestro, ocasión propicia para hablar de educación. Y para eso lo tenemos a Javier Delgado, delegado seccional de Anzafe. ¿Cómo te va Javier? Bien, bien, acá andamos. Gracias por la invitación. Bueno, feliz día antes que nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo nos encuentra este festejo? Ayer tuvieron la cena Anzafe. Sí. Digo, más allá de eso, de la celebración, que está perfecto. En un año difícil para todos y donde la docencia no está al margen, ¿no? No, sí, claramente. Veníamos de... Bueno, hace pocos días hubo un paro nacional en solidaridad a lo que le estaba sucediendo a los trabajadores de la provincia de Chubut y sobre todo a los docentes que fueron reprimidos en este episodio bastante extraño. reprimidos por una patota de otro sindicato. Y bueno, fue un paro bastante importante y nosotros lo que reivindicamos es que lamentablemente somos uno de los pocos sectores que todavía tienen la fortaleza como para hacer paros en solidaridad. Sí. Que muchas veces, bueno, cuesta un poco explicarle a la comunidad qué es eso, pero digo, es algo histórico y que ha sido siempre parte del movimiento obrero, qué sectores se realicen con otros, sobre todo cuando están pasando una situación muy delicada. Y me parece que esto ameritaba, no solo por el ajuste que están viviendo los trabajadores de la provincia de Chubut, que no cobran sus sueldos hace bastante, ni que hablar de lo... digo, de la suma que habían acordado de aumento, sino que prácticamente no están cobrando su sueldo, sino también como se habían dado esos hechos, es decir, ya una represión por una suerte de grupo que... digo, un grupo, una patota de un sindicato que devino en el desenlace como una suerte de grupo parapolicial. La policía se retiró, liberó la zona y bueno, hay infinidades de testimonios que muestran... ¿Se aclaró lo que pasó con eso o quedó...? No, quedó en la nada, digamos, incluso hay caras muy visibles que tienen vinculaciones directas con el gobernador y bueno, y claramente la vinculación de este grupo parapolicial que es muy importante aclarar que no son trabajadores petroleros, sino que es una patota del sindicato de petroleros que tiene vinculaciones directas con la empresa petrolera y con el gobernador. Entonces, me parece que también el repudio y la solidaridad nuestra, si es hecho, es importante, en principio para ponerlos a estos trabajadores en mejores correlaciones de fuerza, digamos, todo un apoyo nacional, visibilizar el conflicto para que les sirva concretamente en esto que sucedió, pero también por una cuestión de que no podemos naturalizar que sucedan estas cosas, es decir, obviamente que repudiamos cualquier tipo de represión, pero si la represión se da con grupos civiles encapuchados, me parece que ya es mucho y que nosotros, digo, como docentes, tenemos que dar un mensaje claro a la comunidad y a nuestros alumnos de que eso no podemos permitir. ¿Y qué pasó? Porque ustedes hicieron también la radio abierta, difundieron, ¿cuál fue el rebote que tuvieron en la comunidad? Porque muchas veces, y vos lo sabés bien, lo vivís de adentro, las medidas de fuerza que tienen su lógica y su explicación y su argumentación, por ahí se encuentran con el rebote de los padres que dicen que trabajen porque a mí me complica la actividad cotidiana, digo, ¿no? ¿Cuál fue en este caso el rebote? No, sigue estando esa crítica de, bueno, obviamente que también son trabajadores porque los padres que llevan los chicos a la escuela pública son trabajadores y están padeciendo como nosotros o más toda la situación económica, pero me pareció que hubo menos beligerancia por parte, o menos fuerza de ese discurso que sigue estando a años anteriores. Me parece que la situación económica también, y la particularidad del hecho, me parece que ameritaba esto, pero bueno, obviamente que nosotros venimos con una, podríamos decir, con una fortaleza histórica en que podemos hacer esto, en que muchas veces la comunidad se contrapone, pero sin embargo lo podemos seguir haciendo. El gobierno siempre duda en si descontarnos o no. Me parece que eso es una historia de nuestro sector que muestra cierta fortaleza que la tenemos que cuidar, obviamente. Es decir, tenemos que intensificar un debate de cara a la comunidad y ya sea explicando que es un mensaje para nuestros alumnos, pero también un mensaje para todos los sectores trabajadores que muchas veces obviamente no pueden hacer esta medida de fuerza porque están más precarizados, porque están amenazados por la desocupación, pero dar un mensaje en que, bueno, somos todos trabajadores y tenemos que tratar de unificar esta lucha que si no vamos por ese lado va a ser peor, digo. Sin duda. Ahora, Javier, ¿los encuentra esta situación dentro de la complejidad que atraviesa toda la sociedad? Ustedes al menos con la garantía de que la cláusula gatillo se va a seguir respetando, al menos hasta diciembre, digo, después se verá qué pasa cuando asuma Perotti, digo, ¿no? Pero no dejes de hacer una tranquilidad eso, ¿no? Que dentro de las dificultades que atraviesa la provincia, bueno, al menos respeta la cláusula gatillo. Sí, digo, hubo muchas dudas de autoridades en estas mesas de transición que se están dando entre las nuevas autoridades que vendrían en breve y por parte del gobernador también deslizó alguna duda, pero después ratificó que se iba a cumplir lo del acuerdo paritario. A nosotros nos parece importante que se respete lo que se firmó en la paritaria. Me parece que eso es muy importante porque sigue revalorizando que un espacio que decide cosas y las cosas que se deciden, pues, se cumplan. Eso en principio. Después nosotros siempre aclaramos que la cláusula gatillo, digo, lejos está de ser una herramienta para empatarle a la inflación, digo, es un aumento muy mínimo que nosotros recibimos, pero bueno, en el contexto en el que estamos... El contexto termina siendo valiosa. Sí, sí, sí. Y sobre todo que siga revalorizándose, que digo, nos pone también en mejores condiciones para discutir con las nuevas autoridades. Es decir, por lo menos nosotros en los últimos años, ya sea por una virtud del gobierno provincial o por una fortaleza nuestra gremial, lo que se decide en paritaria, nos guste o no, se respeta. Así que me parece que eso es un nuevo desafío que va a tener el nuevo gobernador, digo, no va a poder mirar para otro lado y no va a poder desentenderse de este espacio de discusión. Sin duda, sin duda que es así. Ayer, bueno, decíamos, tuvieron la cena, el festejo, pero también imagino que, y por cómo trabajan ustedes también políticamente desde el sindicato, debe haber un debate interno, ¿no? Sobre la profesión y sobre la actualidad, digo, ¿cómo analizan este presente? Sí, en relación a los festejos, nosotros seguimos revalorizando el derecho a celebrar y nos parece importante que, digo, nosotros como trabajadores sabemos que, más allá de las coyunturas económicas, siempre a un trabajador le cuesta más todo. Pero nos parece que no es poca cosa que nos juntemos, ayer nos juntamos cerca de 700 docentes a festejar, a pasar un rato agradable. También nos muestra, digo, como una cierta fortaleza institucional. Después se repite esta celebración en Rufino, se repite en Firmat. Entonces, bueno, seguimos revalorizando ese espacio. Y después tenemos grandes debates que me parece que lo educativo es un debate a nivel mundial, digo. En breve también hay una charla acá de, creo que viene un integrante de la CGT, sobre los desafíos de, bueno, los trabajadores en todo el proceso tecnológico que se viene. Y, bueno, lamentablemente, digo, como trasfondo de todo el avance tecnológico, que impacta directamente, por ahí no tan directamente en nuestro sector, pero sí en toda la sociedad, indirectamente en nosotros, es que, bueno, la tecnología lamentablemente está en función de incrementar la ganancia de quienes tienen el poder económico. Si esa tecnología estuviese en función de los intereses de todos los que vivimos en esta sociedad, la verdad que sería muy satisfactorio cada vez que aparece un avance tecnológico y simplifica los procesos de trabajo. Pero, lamentablemente, en una sociedad organizada como la que tenemos nosotros, todo avance tecnológico termina siendo como una herramienta de presión hacia el trabajador. Y, bueno, nosotros en ese debate me parece que lo tenemos que tener en cuenta y ver cómo nos metemos. Es un gran desafío que tenemos nosotros los sindicatos y también los trabajadores. Sí, además el debate permanente de la escuela, digo, ¿no? También, como formato. Como formato, claro, digo, ¿no? Porque la escuela se ha actualizado poco en términos generales, digamos, la misma estructura de siempre, de hace 100 años. Sí, sí. Y, claramente, los chicos de hoy no son los mismos de hace 20 años, digo, ¿no? Sí, que también la función de la escuela me parece que sigue teniendo una particularidad que se va acoplando a los ciclos económicos y en ciclos como el que nos toca vivir actualmente termina siendo una barrera de contención social muy importante. Digo, en estos últimos días se habla de todo lo que se está invirtiendo en gasto social, que es todo el tema para la gente que no tiene trabajo y demás, y la escuela, todo el sostén que hace alrededor de eso. Entonces, me parece que también hay que darle una vuelta de tuerca a eso porque claramente lo pedagógico ha pasado a un tercer o cuarto plano y nosotros en la escuela terminamos haciendo otras funciones que, digo, para alguien que está en una situación muy crítica, vulnerable económicamente, de violencia familiar, de violencia en su barrio, qué sé yo, la escuela termina siendo el lugar más seguro para esa persona, pero, bueno, es un lugar en donde lo pedagógico ya no está en el centro. Claro, absolutamente. Entonces, bueno, es todo un debate que hay que dar y también eso ejerce una presión sobre el docente porque nosotros fuimos formados para enseñar determinados contenidos y terminamos después realizando una tarea social y eso genera cierta frustración porque muchas veces también cuando uno se plantea desde el lugar pedagógico tenemos un público que sería nuestro alumno que muchas veces no tiene las cuestiones básicas como para poder abordar eso. Entonces, también es mucha la decepción que uno sufre en su tarea porque uno puede avanzar para lo que supuestamente estamos. Sí, sí, los cambios de paradigma que se dieron en los últimos tiempos. La escuela ya como espacio de contención antes de que de formación casi, digo. Sí, sí, sí. Y también todo el debate alrededor de lo tecnológico dentro del aula que muchas veces, digo, el desafío que tenemos hoy es que un alumno pueda leer un libro, digo, me parece. Porque después también está todo este tema de lo tecnológico no abordado, me parece a mí muy correctamente que, en donde supuestamente los chicos son más tecnológicos que los docentes y es cierta, digo, cierta, me parece que no termina de cerrar ese discurso, pero me parece que también pasa a nivel cultural. Digo, uno ve los programas de entretenimiento hace 30 años y eran preguntas teóricas sobre cuál es la capital de qué país, quién fue el presidente de tal, y hoy tenés que ir con un animalito para meterlo en algún lugar o con una pelotita. Entonces, bueno, eso impacta directamente sobre la escuela, digo. Sí, sí, y hablar. Y además, los chicos de hoy ya, digamos, nacieron con la tecnología en la mano. Y a veces desde la escuela esta negación, ¿no?, de que no agarren el celular cuando el chico, el resto del día está todo el tiempo con el teléfono en la mano, digo, como si no pudiese hacer una herramienta que se sume a la formación, digo, ¿no? Sí, 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 me parece que hay que tratar de ayornarse, pero seguir rescatando, digo, que es un espacio particular en donde se tienen que hacer cosas que no se hacen en el transcurso del día, por algo tiene una especificidad, pero no ser negador de los procesos que entran por todos lados, digo. Claro, absolutamente. ¿Y esos debates se dan hoy? ¿Entre los docentes se dan? ¿En los espacios que se fomentan, inclusive a nivel gubernamental, como es escuela abierta, digamos, estas cuestiones se hablan? Sí, sí, nosotros lo de escuela abierta fue un gran logro porque de algún modo era como cierta capacitación en el horario de trabajo, que no es poca cosa. Hoy prácticamente eso de nación se fue olvidando, se fue desalentando y estaría terminando. Pero sí, se dan estos debates y me parece que nosotros también como docentes tenemos que profundizar esa cuestión porque claramente nosotros por un lado nos quejamos de que cuando tomamos una medida de fuerza la sociedad nos critica y demás. Pero también nosotros muchas veces no establecemos puentes con los propios padres de nuestros alumnos que son los que nos van a defender. Entonces tenemos que tratar de expandir nuestras ideas, nuestros ejes. Y también esta cuestión de que si bien nuestra tarea como docente es específica y se diferencia de otros trabajos, enmarcarnos dentro del sector de trabajadores, digo, que ahí me parece que hay un punto de encuentro claro con todos los alumnos que asisten a la escuela pública. Me parece que eso por ahí nos está faltando y tendríamos que trabajar más. ¿Cuáles son las expectativas que les generan ahora estos cambios de gobierno que se vienen? Ya no tanto en la cuestión laboral, que ya lo manifestaste, sino en la cuestión de cómo pensar la educación. ¿Tuvieron algunas referencias? ¿Escucharon proyectos de parte de los candidatos? ¿Quiénes son los referentes en materia educativa? No se sabe algo, pero ahora es todo un misterio, por lo menos en lo provincial, digo. Sí, no, no, es lo que nosotros teníamos en la campaña era, bueno, la propuesta de la gestión actual que terminó siendo derrotada, digo, tenía todo un proyecto que es del que uno viene conociendo, porque hacía ya hace más de 10 años que estaba. Pero después, digo, en términos generales no hubo mucho debate de ideas, hubo más frases o cuestiones muy generales. Lo que a nosotros nos preocupa, digo, es esta cuestión de que hay toda una presión y que la estamos viviendo con la recesión económica que hay, de, bueno, nadie va a invertir hasta que no se hagan determinadas reformas o se profundicen determinadas políticas, que claramente es generar mejores condiciones para que esos sectores que tienen el poder económico inviertan. Si lo que están pidiendo es que se avance sobre los derechos nuestros. Y eso está incidiendo, me parece que nosotros ya el año que viene vamos a tener una paritaria mucho más dura que años anteriores. Digo, todo el mundo habla de que falta dinero y lo que sí es también se abre un debate hacia el interior de los sindicatos, porque, digo, parecería ser que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional que, de ratificarse esto que pasó en las PASOS, sería una opción política en donde muchos sindicatos apoyaron. Claro. Entonces, digo, esto que pasaba con el macrismo, en donde él, una política completamente ofensiva hacia los sindicatos, ahora eso va a cambiar en la medida en que muchas opciones políticas van a proponer hacer las reformas con los sindicatos. Eso no significa que las reformas no estén, o que no estén planteadas. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay una presión muy grande del poder económico para que se hagan determinadas reformas para profundizar el camino que inició el macrismo, digamos. Digo, Alberto Fernández hace poco habló de que quizás le parece mucho que la gente se jubile a determinada edad, quizás que haya que hacer alguna reforma laboral, quizás que... Entonces, digo, más allá de las opciones políticas, de las diferencias ideológicas, hay como un programa de fondo que de haber ganado el macrismo lo tendría que haber profundizado y de ganar Alberto también lo tiene planteado. Y eso en la educación me parece que va a estar planteado y lo vamos a ver en la paritaria provincial del año que viene, me parece que va a ser mucho más dura que paritarias anteriores. Sí, bueno, incluso ya se habla de un gran acuerdo de precios y de salarios, digo, ¿no? De cara al futuro. Sí, sí, sí. Como que el trabajador tiene que seguir cediendo más para salir de esto. Que la gran pregunta ahí es... Ya hemos cedido, me parece, que demasiado. Digo, obviamente la presión de quienes invierten, que están en muy pocas manos, está pidiendo, o está exigiendo, o está reclamando que nosotros tenemos muchos derechos. Digo, los trabajadores en general, en la Argentina. Sí, claro, son incursos instalados. Bueno, y ahí hay que ver cómo nos posicionamos. Porque es muy caro para las empresas el sostenimiento de la cuestión laboral. Sí, sí, me parece que ese es el gran norte que tienen todos los candidatos. Más allá de las frases hechas que gozaron en sus propuestas. Y en lo educativo, digo, en relación a la pregunta, no vimos nada en concreto. No hubo propuestas. No hubo propuestas, así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Es sorpresa. Sí, sí, va a ser todo... Veremos a ver qué pasa, hay que esperar el tiempo. Sí, seguro. No se puede prejuzgar tampoco. No, no. Mencionabas en un principio, bueno, lo difícil que es abordar la cuestión formativa cuando no están satisfechas las necesidades básicas a veces de los alumnos. ¿Esto se ha intensificado en el último tiempo? ¿Usted lo ha notado dentro del aula? ¿Lo hablan esto? ¿Los docentes lo ven? Sobre todo, imagino que en la primaria es más visible, los chicos más pequeños. Sí, 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 no, eso se ve, digo... Digamos, se ha profundizado claramente, digo, ¿no? No, sí, y quizás que no sea la intensidad que por ahí puede estar en el Gran Rosario o en la zona de, no sé, Buenos Aires, La Matanza. Pero sí lo que nosotros vemos es que, digo, un dato de la realidad, más del 50% de los niños y niñas que asistan a la escuela pública están bajo la línea de pobreza. Y ese impacto es tremendo, digo. Y todo lo que ello implica, porque que haya problema económico, que no haya que comer en la casa, eso lleva a problemas de violencia entre los padres, a padres que se tienen que ir a otro lugar a trabajar, en el mejor de los casos. Bueno, y todo eso está impactando cada vez más en el aula. Por eso es lo que nosotros decíamos, que el Gobierno Nacional reiteró esto de hacer las evaluaciones a aprender hace algunas semanas, que el debate nuestro no es, no queremos que nos evalúen. Las estadísticas siempre son buenas para mejorar algo. Si no se sabe qué está pasando, no se puede mejorar lo que hay que... No se sabe qué habría que hacer. Lo que nosotros decimos es que las evaluaciones, así como están planteadas, sin contemplar la realidad que están viviendo cada uno de los niños y niñas que asistan a la escuela, la verdad que es... Aparte un planteo de algo así como que los docentes, si quisiéramos, a pesar de la pobreza, podríamos educar igual. Cuando en realidad lo que nosotros siempre decimos, primero la mástica y después la mística, digamos. Claramente nuestra tarea como educador es importante, pero tiene límites. Y reconocer esos límites es reconocer la realidad para poder actuar y transformarla. Nosotros la verdad que si hay determinadas variables económicas que no nos ayudan, es muy difícil poder contrarrestar eso a nivel educativo dentro del aula. Sin duda, sin duda que sí. Javier, bueno, para finalizar, bueno, tuvieron elecciones hace poco, fueron ratificados en la conducción de Anzafe, una amplia mayoría. ¿Lo esperaban este resultado? Sí, nosotros lo que hemos visto es que de algún modo el departamento se sintió cómodo con una nueva propuesta que ha ido sumando afiliados y también ha ido sumando gente nueva a participar en la institución. De ahí que, digo, nosotros en la elección sindical, como para explicarlo así, para el que no está familiarizado, no corríamos con el caballo del comisario. Digo, quienes corrían con el caballo del comisario dentro de la interna gremial era la otra opción, la opción histórica de Maurino que estuvo 30 años. Y que esa opción no haya llegado ni siquiera al 25% en nuestro departamento nos pone muy bien, digo, porque tiene que ver con que la gente se apropió de una propuesta que nosotros hicimos allá por el 2016 y que se ha ido ratificando. De ahí que también en un periodo como el que estamos, que se hayan sumado tantos afiliados en estos últimos tres años, también es una muy buena noticia. Bueno, nosotros vamos a seguir apuntando eso y claramente es una gran satisfacción que la otra opción histórica del departamento a la cual nosotros hemos combatido siempre no haya llegado al 25% no es poca cosa, digo. Y a lo cual denunciaron además, digo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eso cómo avanza? Bueno, nosotros lo que estamos, que ya lo estamos tramitando, es ante la lentitud de la justicia nuestro abogado se convertiría en querellante, que eso depende de un trámite y demás que se está evaluando, pero nosotros lo que vemos es mucha lentitud, digo, y sabemos que la justicia va en los tiempos políticos, digo. Bueno, hasta hace poco estaban persiguiendo a determinados candidatos, ahora parece que están comenzando a perseguir a otros. Lo que sucedió para nosotros era muy triste, digo, en la institución los propios vecinos vieron todo, era innegable, esperemos que la justicia alguna vez se pida y diga algo en relación a esto, porque la verdad que fue muy burdo, digo. Bien, ahora hay que esperar. Sí, lamentablemente es así. Lo que sí a nosotros nos pone contentos es que de algún modo la respuesta que nosotros queríamos era la respuesta del afiliado, porque por ahí lo que puede decir un fiscal, lo que puede decir un juez hacia la vida interna del sindicato, ayuda o no, pero no es tan contundente como que, digo, esto de la ratificación de nuestra propuesta y que la otra propuesta no haya llegado ni siquiera al 25% corriendo con el caballo del comisario, de algún modo es como que es un mensaje claro hacia lo que sucedió en el 2016 también. Nos interesa más lo que piensan los afiliados que lo que puede llegar a pensar un fiscal. Obviamente queremos que se pida la justicia, pero sabemos lo que es la justicia de nuestro país, lamentablemente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a la última pausa y volvemos. Crecemos para usted. Distribuidora Baudraco, 40 años, con la más variada oferta en productos eléctricos de iluminación y ferretería, brindando siempre las mejores marcas del mercado y acompañando el desarrollo de la región. La llegada del agua potable a la ciudad es un hito histórico en la trayectoria de la Cooperativa de Obras Sanitarias. Uno de los principales objetivos que año tras año moviliza al grupo de voluntades que la gestionan es el de optimizar la salud de la comunidad, eliminando todos los riesgos sanitarios. Con la eficacia de nuestras prestaciones y con la fuerza de trabajo de nuestra gente, se va alcanzando cada barrio para que la salud de la comunidad tenga un valor agregado a través del consumo de agua tratada, sana, limpia y confiable. Como fruto de nuestra gestión, el cuidado del ambiente, la preservación de la salud pública y la calidad de vida, serán la mejor inversión que heredarán nuestros hijos. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. 50 años creando redes de servicios. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checochi ni a la Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Periodismo y comunicación. Administración rural. Administración de pequeñas y medianas empresas. Carreras cortas y de rápida inserción laboral. Instituto Superior Dante Alighieri. Educación de nivel superior. Inscribite ya. www.institutodante.edu.a Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto. Si el campo crece, crecemos todos. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar. Toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico. Provincia de Santa Fe. Crecemos para usted. Hey, no gastes de más. Los mejores precios están en un solo lugar. Muy barato. Mayorista de alimentos, bebidas y limpieza. Es lejos tu mejor opción. Comprobalo vos mismo. Buscanos en las redes sociales. Muy barato. Ahorrar es re fácil. Bien, último bloque. No hay más tiempo. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ya prometemos con el regreso de Mauro Camilato que está concluyendo su pequeño descanso. Será hasta la próxima semana. Chao. No voy a perder ni un minuto de mí Escuchando lo que vas a decir La mentira de hoy borrará tal vez La que publicó el diario de ayer Mi corazón no puede callar la verdad Mi corazón vive y muere De amor y soledad